Música Vuela esta canción para ti Lucía La más bella historia de amor que tu juve tendré Es una carta de amor que se lleva al viento pintada en mi voz Y a ninguna parte y a ningún buzón No hay nada más fallo que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si Y hoy buscó en la arena Y esa luna llena Que arañaba el mar Si alguna vez amai Si algún día Después de amarme Fue por tu amor Lucía 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 ¿Cómo te llamas? Dolores ¿Dónde vienes? De Sevilla Muy bien Has cantado con muchísima sensibilidad una canción que ya de por si tiene su complejidad Me da mucho gusto haber visto a Pablo y Antonio que se han girado Y recibirte aquí en La Voz Y disfruta mucho de tu paso por aquí Sobre todo disfrútalo mucho Gracias Alejandro Gracias Felicidades Yo también comparto lo que ha dicho Alejandro Eres una tipaza Muy interesante Gracias Entonces estoy muy curiosa de ver qué va a pasar En cuál equipo te quedarás Y también Qué vas a cantarnos después Porque ya estás aquí Ya estás en La Voz Bienvenida una vez más Gracias Dolores Yo tiendo a sentirme bastante pequeño en general No porque lo sea Sino porque cuando me pasa esto Tú me has mirado Con la misma ilusión que estás mirando a todas partes Y me parece que en ese caso Tenemos en común que miramos todo como la primera vez Te doy las gracias Muchas gracias A ti Porque este escenario No sea un sitio Para ser enfocado Sino que desde el escenario Salga el foco hacia afuera Gracias Has entendido, ¿no? Sí, sí Totalmente No he entendido ni yo Ahora te lo explico yo, Dolores Mira Lo que él quiere decir es que te vayas a su equipo, por favor Hola Yo me he dado la vuelta un poquito tarde Siempre he sido el último En la vida va a todos, va a muchas cosas Es verdad Pero en el poco tiempo que te he visto en el escenario Te he visto con los ojos cerrados Había una letra de un caballero Que decía algo así como Cuando nadie me ve puedo ser o no ser Voy a empezar a cobrar royalty ya, eh Es que justo lo que estaba pasando Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés El mundo, el mío El mío Estaba al revés cuando tú estabas cantando Gracias O sea, no se da la vuelta a Alejandro Y tira de Alejandro O sea, no te da la vuelta a tú Y tira de ti Tira de ti Lola Yo creo que la hemos dado Pablo, Pablo, atención Porque esa es buena, eh Cuando nadie me ve Lola No te sientas sola Vente A mi equipo ¿Ya tienes una idea o estás confundida? Sí Entonces Ya está Antonio Loco Gracias . Gracias He escuchado que ha dicho ¿Has dicho tú con tu mio, como se llama? Tengo una niña que se llama Candela Y está loca por tus jams Más risco ¡No lo decís tú! Tienes seis Candela está loca por mis jams Están, bueno, están ya coordinándose Para que sus dos hijos se encuentren Y empiece una relación Ya estamos en eso, por favor. Equipo Antonio.